Hola amigos, bienvenidos a Entrevistas Aula TV. Hoy estamos con el doctor Samuel Yamit Mendoza, él es el alcalde de Puerto Rico, Meta. Alcalde, bienvenido a Entrevistas Aula TV. Muchas gracias, muy buenos días. Alcalde, últimamente se ha estado hablando bastante del desarrollo de la región de los Llanos Orientales de Colombia. ¿Cómo se visiona, cómo lo visiona usted desde la alcaldía de Puerto Rico? ¿Qué aporte se le puede hacer a este desarrollo? Bueno, definitivamente vemos el llano, afortunadamente a nivel nacional e internacional vemos al llano como un potencial a futuro bastante importante. Pero yo diría que dentro de todo ese proceso, dentro de toda esa proyección debemos tener en cuenta mucho más los territorios, los municipios, las juntas de acción comunales donde de allí se deben iniciar procesos productivos y con toda esa proyección de infraestructura vial que nombra nuestro gobernador muy seguramente vamos a tener la posibilidad de ser competitivos en la parte productiva. Es importantísimo que el desarrollo vial se haga, por supuesto, porque eso nos va a generar la posibilidad y la facilidad de competir, pero también tenemos que invertirle y ver cómo vamos a reorganizar nuestro campo, a ponerle herramientas mucho más eficaces al campesino para que pueda producir. Pensaría yo que el tema ambiental también es un tema muy importante, el mundo está viendo a Colombia como un potencial también, tenemos unas riquezas bastante importantes y hay que apostarle a ellos también. Son tres cosas fundamentales, la infraestructura vial, la infraestructura terrestre, la parte ambiental y el apoyo al campesino, a la local, al que está todos los días allí porque desafortunadamente hemos visto como alcalde, lo debo reconocer, de que las instituciones nos enfocamos en otras cosas, pero esa parte social, esa parte de acompañamiento en la educación a nuestro campesino para que pueda producir productos mucho más acordes para poder ser competitivos a nivel internacional incluso. Entonces yo diría que son tres, cuatro puntos muy importantes que debemos fortalecer los entes territoriales, tanto alcaldías, gobernaciones, como también a nivel internacional. El departamento del META ha sido uno de los departamentos que más ha sufrido el impacto de la violencia. En este momento se está hablando de la paz, se está trabajando en este tema desde La Habana, lo que se viene desarrollando en las mesas de negociación en La Habana. ¿Cómo considera que este proceso de paz sea un tema coyuntural para también aportar al desarrollo de la región de la Orinoquí? Total, total, definitivamente un país donde reine la paz, donde se pueda invertir en educación, donde todo el mundo tengamos una posibilidad de convivir tranquilamente, muy seguramente va a ser un país con mucho futuro. La paz en nuestro territorio, especialmente en nuestro municipio de Puerto Rico, que ha vivido bastantes inclemencias de varias etapas de la guerra. Ahora somos conscientes de que tenemos que algún día poder firmar ese pacto, esa paz para Colombia y que tenemos que también los entes territoriales y el gobierno departamental y nacional enfocarnos hacia esas poblaciones que han sido abandonadas durante muchos años por la falta de inversión social, la falta de educación, la falta de oportunidades laborales. Hoy en día nuestro municipio es un municipio tranquilo, pero también se ve la creciente de otros grupos al margen de la ley que se vienen gestando en la región, que eso preocupa, por supuesto. Pero soy un convencido y un soñador de la paz y ojalá logremos ese sueño que todos estamos anhelando, pero hay que focalizarla más que firmar un documento a generar políticas públicas realmente aterrizadas y políticas públicas enfocadas en el desarrollo rural y por supuesto en la parte educativa que es lo más importante. Alcalde Samuel Yamit Mendoza, muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevistas Aula TV. A ustedes muchas gracias por la oportunidad.